Alberto Blanco La hora y la neblina Su poesía, tú ¿Qué voy a hacer contigo, dime? ¿A dónde quieres que te deje? Si a donde quiera que voy, tú vas conmigo Y me recuerda siempre mi condición de hombre Atado al potro de la sangre Y al agridulce rastro del deseo Basta mirar la suave curva del cielo Para sentirte entre mis manos Solo tú sabes de cierto que mucho más que el dolor El miedo o el amor al conocimiento Me movió la belleza de un rostro En su desigual perfección La proporción exacta de un cuerpo real equilibrado Y la sombra de unos ojos Y el borde de unos labios Tú lo sabes de cierto Sin embargo, callas Pero mírate pequeña Y recuerda que en ti Todo lo grande duerme Alberto Blanco Nació en México, Ciudad de México En 1951 En 1951 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!